¡Sí! ¡Buen día! ¡Bienvenido a Ariel Enzo! ¡Sí! 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 ¡Buen día! Buen día, buen día, buen día. Espero que estén muy, pero muy bien. Hasta las 13 les hacemos compañía. Tratamos de ponerle buena energía, buena onda y pasar esta linda mañana. Estamos con Tuti. ¿Cómo andan ustedes, chicos? ¿Bien? Muy bien, Ariel. ¿Con ganas? Felices. Bueno, hoy necesito de su ayuda, energía y... ¿Y sabe lo que es viajar toda la noche de acá a Estocolmo, Estocolmo, acá? Buenas noches. ¿Te fuiste a Suecia? Sí, sí. Ayer entrenamos ya en nuestra sede que nos tocó. Nuestra sede fue Suecia. ¿Bien? El campeonato mundial se hace más adelante. Los 12 clasificados de los 120 países que hay para clasificar. 12 llegan a la final. Nos tocó allá en Suecia, Estocolmo, la sede. Bien. Hicimos reconocimiento de temperatura de agua. Todo lo que hace más... Y está viendo más fría. Hace frío ahora. Claro, por eso dicen que es mucho más bajo. Escalación, tengo que decir, gracias... Tomás, Broly. Conocimos personalmente a Di Klau. ¿Se acuerdan de Di Klau? Di Klau. Estuvo presente. Muy bien. Así que, bueno, estamos muy bien. Estamos contentos. Lo recibieron bien. Muy bien, pero cansados. No tenemos dinero para dormir allá. Y entonces... Y vamos y venimos en nuestro jet privado. Ah, bueno. ¿Qué le vamos a hacer? Es lo que hay. Llego a MercadoPlay y es gratis. Pero me tenté con una comedia y lo terminé pagando. Series y películas dentro de tu aplicación de Mercado Libre. Gratis. Adictivamente gratis. Buen día, Pepo. Vamos a los medios dormidos. Y vamos, arriba. Campeón de la champiñón. Muy bien. Y el cambio, ¿no? También horario. El jet privado se mata. Estos son hongos los portobelos. ¿Saben para qué son? Para qué. Para la cocina que vamos a hacer rica hoy. Hoy vamos a hacer y vamos a llegar. No nada de terminar 15 minutos antes ni nada de eso. Hoy vamos a llegar con estos platos que tenemos hoy. ¿Qué vas a hacer? Es una torta. A algunos les va a resultar familiar porque alguna vez... ¿Se acuerdan que los invité a todos a mi casa? Sí. Que me di esta torta. Sí. Bueno, es una torta de nuez con dulce de leche. ¡Ah! En el centro tienen frutos rojos, Juan. Me acuerdo. Y las cremas de leche, cremas de leche condensada. Un poco más de chocolate. ¿Cómo no recordarlo? La torta es de nuez adentro, de nuez. Con harina de nuez. Bueno, la hacemos nosotros. Se compra latina de nuez, pero nosotros la hacemos artesanalmente. Con la procesadorita, todo. Es una rica torta. Y los champiñón, ¿saben para qué son? Para hacer una salsa de champiñón, para acompañar, ¿saben a quién? ¿Quién? Vamos a acompañar un espectacular bife. Ojo de bife. ¡Oh! Va a estar todo perfumado con una manteca de perejil, etcétera. ¿De acuerdo? Mirá. Después no lo quiero presionar. Tenemos aceite todo para nuestras papitas. Bueno, hoy hacemos las papas. Unas ricas papas para acompañar este bife. Porque una carne y papas fritas ya es rica. Es un clásico, ¿no? De Argentina, del mundo entero, diría. Entonces nosotros vamos a tener la salsa de hongos, nuestro bife que va a estar todo gratinado por arriba. La salsa es al vermú. En vez de usar vino blanco uso vermú, que está bueno. Es más caro. Por eso muchas veces no se ve tanto, porque cocinar con un vermú seco a veces es más caro que un vino blanco. Pero bueno, es cada tanto un poquito. Y como nos estamos cuidando y estamos de festejo, ¿saben por qué? Mientras que vamos a ver las primeras imágenes que la Asociación de Antoación del Mundo nos permite ver, nos han mandado, van a ver lo que son profesionales en el agua. Van a ver primer, diría último entrenamiento del equipo argentino antes de tratar de clasificar. Así que tenemos imágenes allá en Estocolmo, con la instalación, con todo. Y bueno, nos mandaron y nos permiten mostrarles estas imágenes en minutos. En el mundo entero. En el mundo entero. Nos vamos a aprender. Bueno, me falta hacer... Ah, hacemos mollejas, por eso les digo. ¡Ay, qué bonita! Hacemos unas mollejitas salteadas al limón con el tratamiento que merecen las mollejas para cocinar adentro, en la cocina. Porque las mollejas de la parrilla son otro cantar, se hacen de otra manera. Estas tienen todo un proceso. Chicos, vamos a hacer un buen bizcochuelo de nuez para armar esta torta que tiene tres capas. Una de dulce de leche, otra de crema pastelera con frutos rojos. Para la torta, agarramos... Miren, lo primero que voy a hacer es poner unas nueces para fabricar una especie de harina de nueces rústica. Bien. Porque quiero que mi torta tenga el sabor a la nuez en todos lados, más pedacitos. Entonces, para hacer esto, primero puse las nueces solas, ahora con la harina y se van a procesar más finas todavía. ¿Harina cuatro ceros como siempre? Harina cuatro ceros, Nico, la que usamos siempre. ¿De acuerdo? Muy bien. Ay, no me mira, si ya quiere, ya quiere. Ay, desfilar, bueno, está bien. Desfile. Si quiere desfilar, desfile. Muy bien. Muy cortita. La pasarela es toda suya. Pará. Muy bien. ¡Opa! Ahí va. Mirá. ¡Opa! Muy bien. ¡Qué bronceado, por Dios! Muy bien. ¡Bronceado, es una garota! Ayer me pidió que no lo cuente, pero lo voy a contar. Ayer vino con nosotros en nuestro jet a Estocolmo. ¿Cómo que fue? Estuvo, le digo que es nuestra entrenadora. La entrenadora estuvo ahí. Tengo el derecho y el permiso. Estuvimos, paseamos todo el equipo con ella y parecía una sueca más. Con altura, con todo. Pero la cantante le daba. Lo único que la gente la miraba mucho porque estaba, miren, lo quemada y tostada que está en este verano. Se abrazó. En pleno invierno, llamaba más la atención. Lo que pasa es que vas muy onda caribeña desde acá. Siempre, siempre. Bueno, muy bien. Ari, ¿cuándo me va a tocar un solo beneficio a mí? Uno solo. Llévalo. Ariel, uno solo. Quiero un beneficio. Llévalo que está denso. Un viajecito, una fiestita, un algo para mí. ¿Cuándo? Quiero una fiestita. Una invitación a comer a un restaurante, una salida, algo. ¿Quién le llama fiestita? Una muestra de cariño. Después lo hablamos. Chicos, vamos a hacer entonces un bizcochuelo. Huevos. Le vamos a agregar un poquito de miel para que quede más húmedo. Vamos a poner azúcar y vamos a llevar un poquito de temperatura para que se funda el azúcar. Bien. Y aparte que se funda el azúcar, lo que estamos tratando de lograr es una temperatura de 45 grados, 50 grados, que se entibie esta mezcla porque ahí es donde entonces los huevos pueden incorporar mucha cantidad de aire. Perfecto. ¿De acuerdo? Sí. Muy bien. Hoy vamos a batir hasta punto letra. La otra vez, gracias a Pochat, batimos hasta punto abecedario. Abrecedario, romano, todo y encima... Voy a batir sin cortes, maestro. Para nada. Muy bien. Ahí va. Dedo chiquito. Está tibio, está bien. No tiene que quemar, pero está tibio. Siento bien, bien la diferencia de temperatura. Bien, colocamos en nuestra maquinita, vamos ahí al batido. Ahí. Un poco de vainilla. Sí, sabor que pueden utilizar o no, ¿no? Desde ya. Ari, todas las recetas. ¿A dónde están, Mika? Las encuentran en... ¿Dónde, Mika? ¿Te trabaste? Las encuentran en mitelefe.com. Muy bien, perfecto. Ahí. Bueno, 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 no es nada. No había enganchado bien, ahora sí. Vamos. Perfecto. Muy bien. Punto letra, ahora lo descubrimos juntos. Mientras tanto, ¿se acuerdan que acá qué tenemos? Nueces y harina. Nueces y harina. No la voy a tamizar, la procesé la harina, porque si tamizo hay pedacitos de nuez que no van a pasar y las quiero todas. Pero vieron cómo quedó esta harina, ¿no? Ahora sí, el color y demás. Hicimos harina, ahora tiene sabor a nuez. Queremos ese sabor en nuestra torta. Hagamos una cosa, para la torta, 600 gramos de azúcar, 500 de agua. Mezclo. Dejo que se hidrate. Si hace falta, dejo que se hidrate bien. Una vez que está al fuego, hacemos hervir. Cuando hierve, ahora se los muestro. Cuando hierve, la idea es que ¿qué? La idea es que el azúcar desaparezca, se funda también. Ese es el almíbar que se llama para entremen. Para tortas, para cócteles, etcétera, etcétera. Bárbaro. Da medida el agua y el azúcar para que siempre quede igual. Por el otro lado, vamos a llevar leche al fuego. Sobre la leche vamos... Uy. Sobre la leche vamos a poner la mitad del azúcar. Lleve al fuego. Luego, la otra mitad del azúcar va sobre unas yemas. Bien. Vamos a mezclar las yemas. Fundimos el azúcar. Sobre las yemas, entonces, cuando vemos que se fundió el azúcar, vamos a agregar fécula de maíz. La crema pastelera estoy haciendo. Se puede hacer con fécula, se puede hacer con harina sola. Mitad fécula, mitad harina. Bien. O hay espesantes que se compran para hacer exclusivamente la crema pastelera. Bárbaro. Muy bien. Cada vez está desapareciendo la crema pastelera que estoy haciendo yo hoy, de las pastelerías y demás. Y de los hoteles y de muchos emprendimientos. Por una cuestión de seguridad alimentaria, costos, etcétera, etcétera, se usan cada vez más las cremas deshidratadas. Bien. Un polvito que se le agrega leche en el mejor de los casos, se mezcla y, bueno, está la crema lista. Bien. Bien. Todo deshidratado. En el futuro, los que puedan hacer todo esto artesanal y demás, tal vez se aprecie también. Claro. ¿Sí? Bueno. Por supuesto. Muy bien. La deshidratada es mucho más segura que estas cremas. Sí. Estas cremas hay que manipularlas muy bien, tener conciencia del tiempo de conservación, las temperaturas, la higiene en general del manipulador. Todo tiene que estar considerado. Muy bien. Si las usamos rápidamente, no vamos a tener ningún inconveniente. Perfecto. En casa, la verdad que está buenísimo hacerlas porque tienen un sabor único. Más casero. Esta crema de hoy, para la torta, ustedes imagínense que yo lo que estoy tratando de hacer es qué. ¿Qué? Es una torta que sea rica, rellena con crema pastelera. Bien. La crema pastelera, le voy a agregar crema batida para aligerarla. Y se llama crema aligerada. Sí. Esa crema aligerada se va a caer, no va a tener buena textura, a no ser que le ponga un poquito de gelatina. Ah. Entonces, por eso es que ya me ves preparando gelatina, microondas. La activás. Ahí está. Microondas. Vamos, vamos, vamos. Muy bien. Vamos activo. Está pollo de mar. Necesito completar para mirar todo. Miren cómo está cambiando el batido. Muy bien, gracias, 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 mojarrita. ¿La leche está hirviendo? Sí. ¿Crema pastelera? Miren. Ahí va. Leche la mitad o toda la leche sobre las yemas con el espesante y el azúcar. Vuelven al fuego. Como dejé la mitad de la leche y sigue hirviendo, entonces se va a cocinar antes. Sí. Ahí está. Ahora, acá, mis queridos amigos, vamos a cocinar hasta que hierva. Perfecto. Cuando hierve, espesa automáticamente. Ahí no hay, no te puedes equivocar nunca porque directamente actúa la harina y o la fécula. Bien. O sea, cuando hierve lo tenés que sacar. Cuando absorbe, atrapa el líquido, entonces el resultado es que lo ves espeso. No, cuando espesa lo tenés que sacar porque si no se pasa. No, un minuto para, depende del tipo de espesante que utilices. El espesante es la harina, digamos así, la fécula, diferentes. Pero depende del tipo, por ahí necesitas que se cocine un poquito. Una vez que hierve, normalmente cocinamos un minuto sobre el fuego a dos minutos en ebullición como hasta ahora. Ven que está hirviendo, ¿no? Ven las burbujas. Sí, sí. Bueno, para el caso de hoy, esto está caliente y la gelatina está activa. Le agrego la gelatina acá y punto. Bárbaro. Apago. Mezclo bien. Ahí está. Miren el almíbar. Ahí está. Hierve el líquido. Transparente. Sí, sí. Lo guardamos, lo enfriamos. Dura un buen tiempo porque no es otra cosa que mucha azúcar. Bien. Bien. La crema está. Ya está apagado el fuego. Vamos a perfumar. Bien. Ahí. Con vainilla. Con vainilla. Y a la plaquita. Y a la placa. A ver, yo le pongo, alguno me dijo por ahí, pero vos usás esa vainilla. Sí, la verdad que uso esta vainilla porque todo tiene que tener un pensamiento en este sentido. En que si yo uso una vaina de vainilla, me sale mucho más cara la vaina que toda la crema, el litro de crema que haga. Claro. Entonces, a no ser que esté haciendo un postre especial y demás, uso la vaina. En este caso estoy usando extracto artificial para perfumar un poquito. Es mejor la otra y bueno, sí, tiene un sabor impresionante, bla, 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 pero duplicas el costo de cualquier cosa que hagas. Es demasiado cara. Vainas gastan más plata. Así que bueno. Y estamos gastándonos todo en los vuelos. Exacto. Muy bien. Ahí está. Tenemos la pastelera con gelatina. La llevamos a enfriar, la tenés que enfriar, la puse de manera plana para que se enfríe más rápido. Exacto. Si la dejo en un bowl, tarda horas en enfriarse. Sí, sí, tiene que llegar el frío al corazón de un gran volumen. Si está plano, más rápido. Perfecto. Ven como tengo ahí. Guardar como. Miren esto. Punto letra, ven. Qué textura. Muy bien. Buen batido. Ahora hay que tratar de no arruinarlo. Mi bowl de la batidora es muy profundo. Para ejecutar acá adentro el movimiento envolvente, tengo que trabajar demasiado la mezcla. Pierdo menos aire cambiándola a un bowl más abierto y ejecutando el movimiento ahora. Mini. Atención. Mojarrita. Voy. Vamos. Llega la asistencia del mini. La harina que voy a agregar ahora es más pesada que lo normal porque tiene la grasa de la nuez. Claro. ¿Se acuerdan que habíamos procesado las nueces? Sí. En forma de estudiar. Mini. Movimiento envolvente. Sí, señora. Ya pasó. Ahí. Ahí va. Qué bien. Excelente. Muy bien. Siempre es a cuatro manos eso. Solo no se puede hacer. Ah, sí, vas agregando solo y le agregás. Agrego, dejo el papel. Vas y volvés. Pero si acá está la posibilidad de que el mini está disponible. Si lo sigo a hacer solo, él me plantea después para qué estoy. ¡El encargo! Y cada uno defiende su trabajo y me parece obvio. ¿Hay quién le agregaste? Aparte está mirando Pochata ahí, si no viene y... ¡Uh! Se ha molido bárbaro. ¿Qué pinta tiene esto? ¿Qué le agregaste? ¿Y nueces? Las nueces picadas también. Ah, perdón, no lo había dicho. Unas nueces picadas también. Bien. Para que tengan más nueces todavía. ¿El molde de mantecado? El molde de mantecado. Uy, cómo rindió el batido, ¿eh? Sí. Va a subir bastante en el horno, pero después va a bajar. Ya se lo digo. Se va a bajar. Es una mezcla. Y sí. Todo lo que sube, baja. Es una predicción, man. La ley. Es la ley. La ley de la vida. Suele pasar. Es así, no duele. Pero sube y después baja. Eso para que... Ahí va. Para emparejarla. Esto sí, para que quede... Unas caricias. ...derechito. ¿De acuerdo? Temperatura de cocción. Esto 80, Ari. ¿Tiempo de cocción? 18 a 20 minutos. 18 a 20 minutos. Se va al horno. Te voy a controlar. Muy bien. Contrólelo, no hay ningún problema. Pongo el cronómetro. Bien. Estamos. Pollo. Pollo. Pollo de mar. Pollo. Cachalote. ¿Vino Cachalote hoy? Sí, fue. Está arreglando la peleta. Bueno, perfecto. Su firma, por favor. Aunque Cachalote no está viniendo ya a los viajes porque no nos permite. Y no porque la lesión ya se bajó. Tiene miedo a los viajes. Pero bueno, le vamos a hacer a Pollo de mar igual. A verlo, mirá. Bueno, tenemos un programa de tele por delante. Le digo, no es un programa. Me encantó. Mirá. Ven que está lesionado, ¿no? La lesión lo ha afectado. Le gusta el arte. Después de que el marcador, porque falta su amigo Cachalote. Qué tía, es más como que sale así, ¿no? Muy bien, es como un pollito en el agua. Qué forma rara. Cachalote está en el equipo. ¿Una zanahoria? Sí, sí, Cachalote está. A ver, señores, ya estamos en el límite de la cantidad de participantes. El equipo decidió, a pesar de la necesidad, dejarlo a Nico afuera. Pero no va a firmar Nico un costado, por las dudas. Un puñal en el corazón. Es que no, si no está en el equipo. ¿Y por la duda? Pero nunca supimos cómo se iba a llamar. No, se van a quedar con el misterio para siempre. No les voy a decir cuál es mi animalito. Ay, qué mala onda. Y no, si no me sumaron. Mi animalito me lo llevo a la tumba. ¿Quién le importa? A ver. Está muy bien que se lleve cosas a la tumba. Había rumores, ¿eh? Pero había rumores, había y bastantes. Pero lo único que le digo es que hay secretos que vamos a guardar. Mismo lo que le pasó a Cachalote en los mares abiertos, entrenando. ¿Qué le pasó? Y lo de Medusa también. Fue atacado por un tiburón blanco. Pero a pesar de la lesión, le pegaron un tarasco. Y bueno, le sigue con nosotros acá. ¿Lo tarascoñaron? Observe, va a ver. Ay, no. Pobre. Dice que Medusa lo salió a defender. Pero es tanto para competir, puede ir. Sí, sí, ya está, ya está superado. Esto fue al principio, en los principios del entrenamiento. Qué peligroso. Bueno, muy bien. Hagamos la torta y después vamos a ir a las imágenes del entrenamiento. Bien. Este es el bizcochuelo de nueces. ¿Les gusta? Sí. ¿Sí? Parejito. Ah, algo que normalmente no es que hay que hacer. A mí me dan resultados. Estaba, lo cociné así. Cuando lo saco del horno, lo doy vuelta, aunque lo deje en el molde. Para que quede más derecho. Más fácil para. De todas maneras, si no está muy derecho, la marquita esta siempre ayuda. Para volver a armarlo. Porque por ahí lo corte ahora en diagonal. Sí. Y si lo armo en una posición distinta a la que lo corté, no va a quedar derecho. Bien. Entonces, vamos a cortar, por ejemplo, tres capas. Atención. Cuchillito cerrucho y lo usamos para adelante y para atrás como si se tratara de un verdadero... Primera capa. Uno y dos. Se ven las nueces. El color más oscuro es porque es nueces nada más. Claro. ¿Qué pinta tiene? Este bizcochuelo lo cortás en pedacitos, lo comés con el té, con el mate, con el café, con lo que sea y ya anda. Está buenísimo. ¿De acuerdo? Sí. Bien. Qué bueno, maestro. Qué esponjoso se lo ve. Esta... Sí, te ve rico. Y esta sería, estoy haciendo coincidir. Tricapa. ¿De acuerdo? Bueno, vamos. Vamos a armar. Sí. Primera capa. Voy a usar un cartoncito. Muy bien. Sí. Sobre el cartoncito. Vamos a mojarlo con... ¿Con qué perfumamos? Con un poquito de rum. Le gusta el rum. Bárbaro. Y al mismo. A los americanos nos gusta el rum por la caña de azúcar porque era como es nuestro whisky. Claro. Sí, digamos, hecho a partir de alcohol de caña. Entonces. Ahí le agregaste el rum al... Rum con almíbar. Bien. Es decir, el almíbar que hicimos antes de 300, por ejemplo, de azúcar con 250 de agua, perfumado hasta el 10% de rum. ¿De acuerdo? Perfecto. Ya está. Voy a hacer algo ahora para que quede rica la torta. Atención. Dulce de leche que no puede fallar. Dulce de leche, una capa. Y buje, maestro. ¡Vamos! ¡Ah, qué hermoso! Mirá, lo que es ese... Es mirar... ...el arroba más grande del mundo. Arroba dulce de leche. Es una capa generosa dulce. Me gusta una buena capa. No se anda con chiquitas nunca, Ariel. ¡Ah, qué hermoso! Pero que no. Creo que va a quedar dulce. Ahí va. Bien. Es lo que uno espera cuando va a comer la torta. Segunda capa. Que tenga de todo. Un poquito de almíbar. Este almíbar cuando está frío después le da frescor a la torta. Ahí está. Bien. Muy bien. Señores, preparemos las cosas que vamos a rellenar. ¿Saben qué es esto? ¿Qué es esto? Leche condensada. ¡Ay, qué rico! Y abajo tengo crema de leche. ¡No! Leche condensada y crema. Vamos a batir. Batimos para lograr entonces nuestra crema chantilly, pero o crema de leche condensada. No tiene azúcar, tiene leche condensada para endulzar. Pastelera. La pastelera, que está fría, la que hicimos. Tenía un poquito de gelatina ya. La pastelera tiene que volver a ser una crema. Para volverla a ser crema, mezclamos de esta manera. Perfecto. Le agrego la crema de leche y la bato. Es una locura. Entonces tengo una crema pastelera aligerada. Ahora la vamos a hacer. Atener un poquito. Bien. Ahora ya en este batido tengo tiempo de alisarla, de que desaparezcan los brumos, todo. Perfecto. Ahí va. ¿Se ve? Sí. Es una locura, chicos. Crema pastelera aligerada. A leche. Con buena textura. Debe ser muy rica. Muy rica. Muy rica. Qué bien está físicamente, maestro. Después de Yeldaga. Y bueno, escúcheme. Una fuerza de brazos. Entre esto, entre las clases de teatro, el aquajín. ¿No las dejó, las sigue por Zoom en Estocolmo? Ayer los volví locos en el avión. Yo tomé la clase por Zoom. Estamos conectados. ¿Todos mirados? ¿Cada cuánto vas a las clases? ¿Cuántas veces por semana vas? ¿Y todas las noches? ¿A las madrugadas? ¿A las madrugadas? A la madrugada, dijo. Y porque tengo mi... Las hago por Zoom o presencial, cuatro veces por semana presencial. ¿Qué horario es a la noche? De dos a tres, depende. ¡Ah! Tarde. De la cerrada. Hay veces que nos vamos allá a la pizzería primero, cenamos y después vamos para la clase. ¡Ah, qué copados! Sentí que el teatro despertó una sensibilidad especial en voz. Sí. Totalmente. Se le abrió todo. Se me abrieron un montón de cosas que no sabía que existían. ¡Qué bien! Las clases de teatro, según también me contaba un amigo anoche que me encontré y tardé como dos horas en decir, bueno, me voy porque... Claro, ya está. Pero aparentemente abren un mundo nuevo. Y sí. Me está a ver. Muy bien. Está buenísimo. ¿Les gusta hasta acá? Sí. ¡Sí! Dulce de leche, una capa más de bizcochuelo, frutillas, arándanos o lo que quieran tener. ¿Sí? ¿Por qué no unos arandanitos? ¿Por qué no? Están frisados. ¿O otros también? Porque sí. No sea buchón. No sea buchón que no lo llevamos de viaje. ¿Por qué? ¿Vos querés ir de viaje? Báncátela. Bueno, bueno, bueno. Ahí está. ¿Vos irías de Barra Brava? Me encantaría yo alentar. Apoyo al equipo en todas sus formas. Acá, afuera, donde sea. Déjame hacer alguna canción. Pochat, no seas tan agresivo. Vamos a hablar con tu psicóloga. Alguna canción de cancha. Estás descargando problemas de casa acá con nosotros. ¡Vamos! Ahí está. Ahí va. ¿Les gusta? ¿Eh? Qué rico. Esta torta, lo que yo, lo que pensamos es en el sabor y nada más que en el sabor. Que sea de esas ricas. Sí. Bueno, sí. Ahí va. Como siempre decís, de un día para otro es mucho más rica. Esta queda de 10. Se impregna más. Colocamos la última capa. Se entra. Se cayó uno. Esa la puede llevar a Estocolmo en una carrión, maestro. Sí. Di Clau nos decía que le encanta la... En una mochila. Ahí. Pochito también. En la última capa no le ponés almíbar, ¿no hace falta? Podría, pero ya está muy húmeda. Ok. Mira, la crema esta tenía mucha humedalla. Sí. La que le puse. Más la fruta que puede llegar a alargar líquido y demás. Ok, ya está. Ya estamos. Y cuando pones mucho líquido, está bueno por un lado y malo por otro. Porque las tortas se desarman, son muy difíciles de presentar. Entonces, hay que transar entre una cosa y otra. Un equilibrio. De hecho, hay pasteleros que no le ponen nada. Pero bueno, está bien, te quedan impecables, buenísimas, pero cuando la comes decís, che, me dio sed. Me falta, claro. Entonces, hay que ir como un equilibrio. ¿Sí? La, 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 la. Crema Chantilly. Hoy decidimos hacer la crema de qué? Miren cómo quedó. De leche condensada. De leche condensada. De leche condensada. Qué buen revoque, maestro. Sí. Exactamente. ¿Usted qué hubiera sido si no, si hubiera decidido hacer otro trabajo, Nicolás, a qué se dedicaría? Yo sería jardinero. Toda la vida me encantaron las plantas y antes de ser periodista estuve un paso a estudiar floricultura. Ah, muy bien. ¡Bueno! Usted es como Danielito Gómez Rinaldi que le mando un beso grande. Ah, un amigo Dani. Que le encantan las plantas. Un beso enorme. Él tiene muy buena mano verde para las orquídeas, sobre todo. Yo no llego a ese, yo soy más rústico de cortar el pasto, de podar los árboles, todo eso me encanta. Ah, es un tarzán. Amás las plantitas. En los recreos del colegio, en la primaria, cortaba los árboles, las plantas, los sauces del patio de la escuela. O la flor. Amaba. Te sorprende, Ariel, ¿no? Es del hacha, fanático del hacha. No sé si tan rudo. Hacha, motosierra. ¿Al botánico vas? No, no, tan rudo no. Pero bueno. Es de... ¿De qué? Mano verde. No, no, por eso le digo, es fanático no tanto de las florcitas, sino más de... De los árboles de grandes escalas. Las ramas, tronco. Mirá, cuando conocí una araucaria araucana me emocioné. ¿Te abrazaste alguna vez? Ah, vio los piñones que tienen. Impresionante el tamaño. ¿Pero vio los piñones? Y una vez intenté abrazar una secuoya y no pude. Éramos como cuatro amigos alrededor en un parque nacional y no... Sí, pero eso... Hay que abrazarse al tronco. Eso no habla castellano, querido. No, eso fue en... Eso es en la costa oeste de Estados Unidos. Sí, ahí, en un viaje. Me conté un amigo. Ay, chicos, qué cultos, disculpen. Bueno, es donde está el oso yogi, ¿viste? Los árboles gigantes, milenarios. El palo borracho. En Estados Unidos, esos árboles, dices, es el ser viviente más blonjero, más viejo que existe en el mundo. El planeta. Es más, vi uno que pasa una calle por el medio de un tronco de un árbol. Eso es en el Sequoia National Park. Sí. O en el Yosemite National Park. Yosemite. ¿Más allá? En el Yosemite. Muy bien. Ahí el disco de YouTube. Bueno, mire, ya que son tan cultos. A ver. A ver. Discúlpenme un segundo. Che, está... Están... ¿Qué? Está en el kiosco comprando mucho. No te puedo creer. Llámenlo. Llámenlo. Que si es a propósito... ¿Cómo? Por Dios. Está comprando los trajes de... Necesitamos unos trajes distintos para la cultura. A ver, mientras tanto, entonces, a ver si puedo agarrar... Esto se trata de cultura. Ayer lo practicamos en el avión. Hoy voy a hacer... Mi cara también va a guiar, va a ayudar mi actuación al que haya leído el libro. A ver. Eso es un aporte más. Si leyeron el libro, va mejor todavía. Ah, bueno. Muy bien. La llamó límica. Su firma, por favor. Ahí está. Muy bien. Mientras que yo voy a hacer una actuación. Atención. Con cosas simples que tengamos por acá. ¡Uh! A ver. Opa, qué prominente. ¿Cómo era el nombre de él? Cachalote. ¿En la red cuadrada de cuánto? Toda la vida tuve. Es una fórmula matemática. Es una remera XXL. Me encantó. Muy bien, muy bien. Qué presencia tiene. Perfecto. Quédense por acá porque ahora vamos a hacer la presentación de lo que vivimos ayer. Están las imágenes. Atención. Atención. Llegó la Academia Zafirus. Un espacio exclusivo para revendedores que comercializan las mejores fragancias del mercado. Registrate y vas a poder acceder al mejor contenido para desarrollar tu emprendimiento. Te esperamos en academia.zafirus.com.ar ¿Buscas aumentar tus ingresos? Conocés Zafirus, el sistema de reventa más elegido y confiable de Argentina. Empezá hoy mismo tu emprendimiento con una inversión inicial que se adapta a tu presupuesto. Te esperamos en zafirus.com.ar Zafirus. ¿Te gustaría preparar todas estas recetas y mucho más? Aprende a cocinar en el IAG la escuela de gastronomía más prestigiosa de Latinoamérica. En el IAG aprenderás de los mejores y te convertirás en un profesional gastronómico de excelencia. Para trabajar en las mejores cocinas del mundo o para agasajar a tu familia, el IAG tiene la carrera a tu medida. Las inscripciones 2024 ya están abiertas. Entra en iag.com.ar. Las inscripciones ya están abiertas. IAG, tu futuro es ahora. ¿Están listos? Sí, maestro. Es fácil, es difícil. Ah, y estos no, maestro. Ya están pensando en nombres. Salimos un poco de la película para esta vez. Esta vez es un libro. ¿Están listos? Es un libro, es una novela. Que se ha adaptado. Que se ha adaptado. ¿Están listos? Miren la cara que los va a guiar también. A ver. ¿Están listos? Sí, maestro. Voy a poner la cara. ¡Rosaura la 10! ¡Sí! Chicos, que era fácil. Pero si ni siquiera dice la 10, son las 5, pero 5. Pero chico. Pero chico. El reloj no dice las 5, pero 5. Sí, porque si leíste el libro, te estoy tirando algo que dice en el libro. Pero no le hicieron Marco de Nevis. Marco de Nevis, lo leímos en la primaria todos. Mi padre me lo hizo leer 66 veces. Son los únicos, ¿no? Que no aciertan, porque en Instagram... Esa vez me acuerdo que dije, espero nunca más tener que estudiar junto a mi padre. Me hizo estudiar el libro. Pero nos dejan pagando, mirá. Y a ver, a ver, otra cosa. ¿Ya está? A ver. ¿Está? Sí, sí, sí. A ver, chicos, no. La verdad que este se está luciendo de una manera bárbaro. Para el libro, ¿eh? Para acá. ¿Están listos? Sí. Para acá, para acá. Les digo, pueden entrar a las redes. Sí. Pueden hacer talleres sobre este libro. ¿Serio? Para tratar de ver, entender. Es increíble. ¿Está? ¿Ya? El Principito. ¿El hombre de la rosa? ¡Sí! Mirá, con la calidad, el nombre... ¡Y la rosa! Pero el Principito también. Más claro, la verdad que, chicos... Bueno, muy bien. No, no, estamos lento. Está bien, usted pensó en el avión también. Pero diga, la rosa, el Principito protegida con... ¿Le manda las respuestas o tampoco acierta? ¿Cómo es eso? A ver, le voy a dar otro. Esto, fíjense, ¿eh? Están... Pero traten... A ver... Esta es nuestra, Mica, la ganamos. Lo voy a poner, lo voy a hacer acá, mirá. Acá, pasé a la mitad. Esto es... Voy a hacer una actuación utilizando mi cuerpo. Chicos, por favor, presten atención. Voy a prestar atención. ¿De acuerdo? Es un papelón. ¿Listo? Ya. ¡Rosa de lejos! ¡Sí! No, no. Usted es un animal... Perdón. Un animal de la memoria. Gracias por todo y perdón por... Pero... Usted es un maestro. Todos los días ves películas, series, lees libros, del todo. Bueno. A los chicos, la formación... No, para mí se lo dice antes del programa, no puede ser. Pero a la depresividad que tiene. No. Gracias, gracias, ¿eh? Gracias por... Gracias. Gracias por reconocer... Todavía no hicimos ninguna difícil. Gracias. Todavía nada. Todavía. Gracias por reconocer el talento, sobre todo. ¿De acuerdo? Desde que empezaste el coro, yo te estoy pidiendo a gritos que me hagas un infantil. Una de dibujito animado y todavía no llegó ninguna. Para los chicos que están mirando desde el otro lado en su casa. Bueno, algo vamos a hacer. Vamos a cumplir. ¿Eh? Ahí ganamos, Mika. Yo los quiero en mi equipo de diálogo mímica, te digo la verdad. Ellos dos. Están para pasapalabra. Ay. Ahí está. Les digo, de todos los programas, no acepto invitaciones para usar este talento porque sería un robo. Sí. ¿Eh? Y pero en pasapalabra ganaría él. Sí, es un capo. Sí, sí, ganaría. Bien. Ahora sí. No lo llamaron para ninguna ficción, maestro. Varias, varias, pero por ahora estoy abocado a Paramount y lo que me gusta hacer que es compartir las mañanas con ustedes, ¿eh? ¿De acuerdo? Ari, es cierto que a futuro estarías pensando en cambiar la cocina por la actuación. A futuro. Alguna comedia. Arte dramático. Teatro Nacional Cervantes. Verá que Pochat se empieza a enardecer. A ver, Pochat, ya te lo dijimos 20 veces. Esta, la crema que tiene leche condensada, es la única crema que hice hoy. Claro. Qué linda. Ahora creeré mi guitarra. Necesito que corte una porción. Qué pinta. Y con las frutas. Las frutitas también. Yo vine en ayunas, maestro. Perfecto. No se haga problema que ahora le van a dar de comer. Es que nunca dejó de venir en ayunas. Hace años. Es que hay un sacrificio por usted. Imagínese si desayunas, Mica. No, si desayunas, ya es un montón. Si desayunas, lo sacamos rodando. Hago un esfuerzo sobre un mano. Hoy mantengo bastante bien. Ahí está. ¿Les gusta? Bueno. ¡Bravo! ¡Sí! Muy bien. Un poquito de azúcar. Muy bien. Y estamos muy bien. ¿De acuerdo? Cortamos una y empezamos con toda la cocina. Por favor, maestro. Esta, esa, ¿cuál quieren cortar? La que usted... Normalmente la que recién armé conviene... Dejarla. Dejarla un ratito en el frío para que la crema se mantenga un poco más y demás. Entonces la otra. Ahí está. Entonces la otra. No, no puedo cortar cualquiera, elija. La que vos creas que es más rica. Las dos están iguales, porque son todos los mismos ingredientes, la misma receta. Así que no va a haber problema. Te está pidiendo Pablete DJ y una porción. Decirlo, Pablete. A ver, a ver, a ver. ¡No! No hay, no hay, no hay. Mi amor por ti. Tú debes saber cuánto te amo. ¡Pablete DJ! Pablete DJ. Solo es de piño por que la crema. Ahí va. Nada va a cambiar, qué amor por ti. Ahí está. ¿Vieron, no? Queda húmeda, queda muy rica. Estas son esas tortas que no conviene servirlas y tenerlas delante de uno. Porque te la va bajando. Te la va bajando toda. Así que, gracias, Ari. De nada, chicos. Muy bien. Bueno, ataquemos todo lo que viene, Pepo, que estamos... Usted, hija, usted, hija, usted. Ya la tengo. Por un lado, fuego. Vamos que hay buenos platos hoy. Empezamos a hacer, entonces, diferentes cositas. Vamos a agarrar sartenes. En una sartén. En una sartén, en una paellera, donde quieran, vamos a hacer las mollejas. ¿De acuerdo? Las mollejas que hago es lo siguiente. Vamos a colocar una sartén y voy a colocar batatas. ¿Sí? O en su defecto, ¿qué podemos colocar? Papá. Papá sin ningún problema. ¿Sí? Boniato, como le quieran. Lo que quieran. Estas van a ser, porque mis mollejas hoy van a ser al limón. Entonces, van a tener acidez y vamos a cortarles la acidez con las batatitas salteadas, que son un poquito dulces. Y por ahí le agregamos algo dulce a las batatas también. Bien. Por el otro lado, yo tengo acá mollejas y les quiero mostrar lo siguiente. Las mollejas que uso en la cocina tienen un proceso previo. Vamos a colocar agua. Ahí. Ari, es una de las tortas creo que más ricas que probé. Es espectacular. ¿Te gusta? Acredito. Es torta, yo a esas tortas le digo torta golosa. Sí. No será que la presentación, papá, pero es una torta que para el argentino, vamos. ¿Eh? ¿De acuerdo? Te da placer. Cada bocado, placer. Es un manjar. Y aparte la leche condensada, ¿cómo se siente en la crema? Es una cosa de locos. Muy rica. Ay, me dejá de hablar. Coma, mijo, coma. No puedo consentirme. Bueno, chicos, laurel, un poco de sal, agua, mollejas. Las mollejas hoy que tengo acá son las que se llaman de corazón. ¿Ven? Que es como blanquitas, la grasa está infiltrada y demás. Hay mollejas de cobote, mollejas de corazón. Estas son las de corazón. Las pongo en agua, las vamos a hervir durante 15 a 20 minutos. Es decir, voy a decir, pero ahí las vas a hervir, las vas a cocinar. 15 a 20 minutos, sí. Les voy a poder sacar parte de la grasa, la que hasta 100 grados pueda fundirse. Y por el otro lado, lo que voy a estar haciendo es después, tenemos ya el paso que viene. Perfecto. Atención. Ah, no veía. Entonces, la idea es que a los 20 minutos las vamos a dejar hirviendo ahí. Sí. Así las ven como hierven y demás. En 20 minutos las vamos a retirar y las vamos a prensar. Bien. Las sacamos del agua caliente. Sí. Las pongo entre dos paños. Bien. Y las mollejas van a quedar, las guardamos en la heladera. El peso era los dos paños más una tabla arriba. Claro. O una asadera y dos sifones. ¿Qué es eso? Lo que tengas en tu heladera. Y entonces, las guardas en la heladera hasta que queden así de firmes. Muy bien. Por un lado, estas, lo que perdieron, ¿qué es? La grasa. Exacto. Y por otro lado, el agua que tenían de la cocción también al prensarla se la sacamos. Bien. Ahora, un buen trabajo. Estas, yo les cuento, algunas parrillas hacen este proceso y después las doran en la parrilla. Y quedan tierras. Decís que tiernas. No, no son pastosas al comerla y demás. Están hechas de esta manera. Si quieren un paso más, en la parrilla, vieron que el fuego de la parrilla es abrasivo. Es decir, es un fuego potente. Entonces, si las vamos a hacer dentro de la cocina o quieren que quede algo hasta más sutil, mejor todavía, se pelan. ¿Se ven lo que estoy haciendo? Se pela fácil. Sí, sí, es fácil. Es un cuchillito, la punta y tener paciencia. Puede ser que tengan pedacitos de grasa que también los sacás, que los vas a ver blancos en la superficie y ahí vamos sacando. ¿Se entendió? Sí. Bien, este es el trabajo que hacemos. Yo hoy lo que hice fue después las corté en grandes trozos. Muy bien. Sí, entonces, esas mollejas, ¿cómo están? Están blanqueadas y están limpias. Le sacamos la piel exterior. Este es el trabajo que en la cocina, en la cocina más finoli, digamos, en lo que le dicen la alta cocina, como la alta moda, vieron que sería ropa con mucho diseño, pelas especiales, costura, etcétera, diseñadores y demás, lo mismo pasa en la cocina. Ajá. Mucho diseño, materias primas únicas y demás, a esta materia prima se le da normalmente y mínimamente este trabajo. Bien. ¿De acuerdo? Lo que vos podrás decir es trabajo o no, vos pensá que si tenés que hacer 100 mollejas todos los días, hay una persona que por ahí lo único que puede hacer, termina haciendo es pelar mollejas, cocinarlas, prepararlas y demás. Esta, miren, esta Pepo es, bien. Estas dos, estas dos más, están calientes. Perfecto. vamos a poner las mollejas, primer paso, ¿qué pasa? Acá hay 100, vas a ver 150, 160 grados de temperatura. Sí. Entonces se va a fundir más grasa, porque cuando la, vos decís, pero todavía alargan grasa y sí, si el agua estaba a 100 grados. Y eso, ¡uh! ¡Chicos! ¿Qué les pasó? ¿Quién es? ¿Qué pasó? ¡Arrancó el carnaval! Lo vi justo. Quiere, quería tomar agua. Quería tomar agua y no se limparaba. mojarrita, extraña, yo lo vi también justo, estaba acá, se largó esto, prendido, brrón. Hermoso, hermoso. Bueno, bien mojarrita, bien, bien, bien. Ay, qué lástima que no se lo era. Era muy gracioso, era muy gracioso. No, quería preguntar, esa grasa que despiden, la vas a sacar después. La grasa sí, ahora vamos a ver, vamos a hacer todo, esta la hacemos en vivo, acá y en directo, con ustedes, vemos todo lo que se hace. Sí, fue gracioso. Estaba ahí, se largó el coso y lo empapó. Bueno, muy bien. Señores, me traen al equipo. ¡Vamos! ¡Sí, señoras y señores! ¡Queremos ver! ¡Queremos ver! ¡Muy bien! Equipo, vamos todos al equipo. ¡Chipo! Vamos, chicos. ¿Te parece? Muy bien, tenés un poquito. Ahí. Hoy estoy con... con problemas de oído. ¿Qué hago así? Me entró mucha agua anoche. Pero no te ponés, ¿cómo es? ¿Los tapones? Agua, ¿cómo se llama? Alcohol. Alcool publicado. Sí, pero dicen que no sirve para nada. Me decía Di Clau ayer que es algo que seca el alcohol, pero el agua sí está... Ah, muy menos. Pero bueno. Bueno, ¿todo bien? ¿Todo en orden? Sí. Por favor, ¿dónde está? Nofala. Ah, por favor, Medusa, por favor. ¿Y dónde está? Contéstame, hijo, ¿qué falta? Vamos, por favor, Lisa, vamos, querido. Vamos, querido Lisa. ¿Dónde estaban? Estaban atrás de cámara. Perdón por si hay llamado, porque esto está... Gracias, Lisa. Esto está todo autorizado desde Estocolmo. Bueno, señores, júntense el equipo. ¿Cómo no volvernos a ilusionar? Ahí está. ¿Cómo les resultó? ¿Cómo estamos? ¿Qué piensan? ¿Podemos...? Hay chances, ¿eh? Podemos llegar a... ¡Muchachos! Estamos para ganar. ¿Cómo volvieron a los otros equipos? Ahí estaba el equipo... ¿Eran? ¿De dónde eran los...? Italianos. De Bangladesh, ¿no? Sí, los chinos también. Me parece que los chinos no los... Los nigerianos también, ojo, eh. no son buenos, son buenos. Los coreanos son mejor... Eran muy buenos también, pero bueno. Ahí se filtraron audios de jueces que dicen cosas, pero después lo vamos a ir a escuchar. Qué lindo momento de la canción de WoW. Bueno, el momento donde quedó Estocolmo en silencio caminar después de que se filtraron las imágenes de nuestro entrenamiento y demás fue algo que la gente ovacionaba, gente que se arrodillaba. Les digo algo, hay gente que se arrodillaba. Entramos arrodillados, caminamos arrodillados 300 metros en una promesa por tratar de clasificar. Así que bueno, y bueno, fíjense en las imágenes. A la Virgen de Estocolmo. Veamos el entrenamiento. A ver. Atención. Mirá. Ahí estamos. Bajo el mar. Atención. Ahí estamos. Tente tu incorporación. Te ven, nos descalifican, querido. ¡Atención! 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 Ahí le avisamos a Medusa que se tiene que retirar porque si lo llegan a ver, nos descalifican. No puede entregar con el equipo. Miren las instalaciones. Muy bueno. Ahí estamos. Es un nado desincronizado, ¿no? Miren acá. Esos físicos. Miren acá. ¡No! ¿Qué les pasó? ¿Qué les pasó a la bondeo en el papel de Alunidio? Miren los saltos ornamentales, ¿eh? Es impresionante. ¡Impresionante! Esto es muy arriesgado, ¿eh? Ahí, ahí. El riesgo de integridad del físico. Muy bien. Impresionante. Un entrenamiento a puertas cerradas. ¡Emociona! Muy bien. ¿Qué piensa de lo que acabas de ver? No, no. Está emocionado. ¿Cuándo salió? Tenemos muchas posibilidades. Cachalote, venga también. Muchas posibilidades. Muchas posibilidades. Cachalote, sí. Nunca pensé que íbamos a llegar a esto. Estaba impresionante. Fede, no. Abren el micrófono. No, estoy... Nunca pensé que íbamos a llegar a esto. Tanto entrenamiento, tan duro, tanto tiempo. De subida la presión. No comer por día. No, fue algo durísimo para llegar a esto, pero no lo crean. Usted está mucho mejor. Se lo ve mucho mejor. Me cambió la vida. Se lo ve mucho mejor. En serio, le digo. No, y el golpe pobre es este. Se emociona. No volvimos a ilusionar, muchachos. Liza, miren una persona de hablar bastante. Sí, adelante. ¿Cómo vivió? El más termo del equipo. Usted que estaba medio escondido. Hay un antes y un después en mi vida. Sí. Lo va a ver, no tenga miedo. ¡Colgando en tu mano! No estoy comprobando. El pez globo se cayó. Bueno, barracuda. Perdón, globo de mar. Se cayó. Perdón, mucho ejercicio. Perdón, ¿eh? La verdad, estuvimos muy bien. No, espectacular. Pero con cargar para vos. Le afectó la garganta la carita. Sí, me afectó. Tomó mucha agua. Tragó mucha agua. ¿Cómo? Le afectó la pierna. Bueno, pero ¿le duele hoy o está bien? No, está muy bien. Bueno, la verdad que un agradecimiento a todo el sistema de salud de Estocolmo, de Suecia, que lo vinieron a buscar. Lo sacaron con las redes. Llegaron redes. Con las redes. ¿Llegó la factura? La factura. No se hagan problema. No, muy bien, muy bien. Bueno, muy bien. Gracias, gracias, gracias. Bueno, nosotros vamos a continuar. Muy bien. Bueno, impresionante. Esto fue un entrenamiento... Después viene todo, ¿eh? Le llevan bien, igual. Eso está bueno. Son un gran equipo. Un gran equipo. Pepo, Pepo, muy bien, haciéndola mortal. Muy. Muy bien. Las imágenes que vimos son impactantes. Totalmente. Ojo que la caída del gendarme preocupó, ¿eh? Preocupó. No, no, es que se podía ver... Sí, sí, se podía ver abierto. Estaba el médico ahí. Había médico. Hay médico. ¿Y no vio el bote, que es una ambulancia bote? Sí. Ah. Por eso estaba... Quiso que no tomó velocidad, porque si no... Bueno, para él eso fue como... Máxima velocidad. Máxima velocidad. Lo quedé. Él estaba tardando 9 segundos en los 100 metros, para él. Salía humo blanco ya. Muy bien. Bueno, Pepo, ¿dónde puedo ir haciendo? Porque acá tengo un detalle que debería ser la carne... Bueno, vamos... Atención. Carne. Bueno, vamos a empezar. Vamos a empezar. Y necesito hacer en realidad la salsa, que me lleva más tiempo que la carne. Bueno, no, no. Bueno, vamos acá con la carne. Vamos a hacer así. Sí. Vamos a poner... Esto está caliente. Está caliente. Sí, está caliente. Muy bien. Vamos a empezar en un satuar. Es buena idea. Traigo. Hacer la salsa de champiñón para después hacer la carne. ¿De acuerdo? Perfecto. Mientras tanto, nosotros entonces... Ya están. Miren lo que pasa con las mollejas. A ver. Las hacemos sobre fuego bajo. Sí. El tema de quererlas dorar sobre fuego alto, lo que hace es que se pueden dorar, se pueden quemar fácilmente, pero se empieza a quemar toda la grasa que largan. Bien. Entonces, lo que sí les recomiendo es dorarlas. Una vez que están doradas, vamos a retirar la grasa. Vamos a retirar la grasa. Es decir, las vamos a filtrar. Ahora las vamos a filtrar. Y una vez que están filtradas, entonces podemos seguir dorándolas sin tanta grasa ya. Háganlo lentamente, que se vayan dorando despacito, así quedan fondantes, cuando las comas realmente sean fondantes. Tenemos un chino. Ahí están. Ahí van. Voy. Dice. Ahí. Muy bien. Perfecto. Perfecto. Muy bien. Miren la cantidad de grasa que va saliendo, ¿no? Acá no hace falta al principio ni que pongas aceite, nada, si no querés. Simple. ¿Está caliente eso? Muy bien, Congrio. Desde ya muchas grasas. Ahí está. Se quemó la letita. Ahí está. Muy bien. Perfecto. Qué rico eso, ¿eh? Sí. Muy bien. Estamos bien. Estas van a ser, las podemos ya juntar y estar salteándolas todas juntas. Ahí van. Ahí está. Buenas mollejas que van a ser al limón en un ratito. Unida. ¿Usted está bien? Son, bueno, perfecto, perfecto. Está tristongo porque no puede. La lesión lo... Bueno, así se siente un deportista profesional. Pero bueno, ¿cuánto tiempo de recuperación tiene para el doble desgarro? Seis. ¿Sigue con los masajes? ¿Cuánto? Con la masajista. Sí, eso no lo larga. Se la floja, ¿no? Bueno, muy bien. Se viene el tendón. Lo felicitamos. Chicos, ahora sí, nos volvemos a concentrar. Vamos. Vamos a empezar a hacer la base de una salsa al champiñón para acompañar nuestro bife. ¿Sí? Después la salsa, miren, va a tener el sabor del bife, pero posteriormente. Bien, primera parte. Lara, ¿ven esto acá? Sí. ¿Ven esto acá? Sí. Bueno. ¿Sí o no? Está bien, ahora traigo otro. Perfecto. No, no, pequeño problema. ¿Saben qué? ¿Saben qué? Las quería entibiar. Ah. Porque me decían que tenían frío. Estaba todo frío. Entonces, ahí está. Como estaba acá. Hace mucho frío. Ahí está. Muy bien, volvemos, volvemos. Bien, no vistes nada. Eso ahora va a formar parte en un ratito. Empiezo de otra manera. Salsa de champiñón. Vamos. Perfecto. Activemosnos. Ahora sí. Vamos a colocar directamente la cebolla. Cebolla picadita para la salsa al champiñón. Lo que había colocado era cebolla de verdeo. No tiene nada de malo. ¿Podría haberla hecho con cebolla de verdeo? Sí, podría. Pero me iba a quedar para la otra receta si lo que necesitaba después. Entonces, sal. Un poquito de sal sobre las cebollas. Ahí va. Vamos a ir sellándolas. Vamos a ponerle a las cebollas laurel y tomillo. Ok. Muy bien. Ahí vamos. Perfecto. Ahí vamos avanzando. El hombre que quedó sin lágrimas está apoyado allá. El hombre sin lágrimas. Muy bien. Ahí va. Perfecto. Bien, bien. Esta es la salsa de champiñón para el ojo de bife que ahora en unos segundos va a venir. En instantes. Mientras tanto, por el otro lado, vamos a colocar acá champiñón. Ahí. Y acá también le vamos a agregar ajo. Perfecto. Vamos a dejar que esto se cocine mínimamente de 5 a 10 minutos sin agregarle nada más. ¿De acuerdo? Sí. Futura salsa de champiñón. Bien. Acá está. Vamos. Los dejamos ahí. Ahí están sin problema. Por el otro lado. Yo tengo manteca. A esta manteca le vamos a agregar. A ver. La temperatura ambiente, ¿no? La manteca está pomada. Pomada. Sí. Muy bien. Ahí se nota que está pomada. Le vamos a agregar algunas hierbas. Voy a hacer una manteca perfumada. Bien. Manteca perfumada puede ser con cualquier cosa. Le puedo poner limón, perejil y le digo manteca metre de hotel porque tiene un nombre. Pero yo podría ponerle extracto de tomate a esta manteca. O puedo ponerle tomillo, romero, perejil y llamarla manteca de hierbas. Ahora le puedo poner un poquito de ají molido. Ajá. Entonces también tiene ají molido. Ahora le voy a poner apenitas pimienta así, con casé. Bien. ¿Sí? Sí. Mucho sabor de esa manteca. Mucho sabor. Ponele play al café. Este es... Ahí está. Le pongo un poquito. Podemos. Está tostado. Es semilla, comino molido. Bien. Pero lo hacemos nosotros. Tenemos las semillas que las tostamos primero y después las molemos en un molillo. Y acá tengo una tablita. En esa tabla voy a hacer un poquito de... Para cheque. Ah, la pasta. Sí, ajo hecho pasta, sí. Lo aplastamos y lo hacemos pasta. Así perfumamos la manteca. Esta manteca yo pretendo, si le ponemos un poquito de sal, actúa para que se desarme más fácil la pasta, miren, para que se haga pasta. Ven, es con el canto del cuchillo, ¿ok? Sí. Yo lo intenté hacer y me salió muy mal. ¿Ah, sí? Pero es una cuestión de practicar... No le puse sal igual. La sal ayuda. Sí. Ayuda a que sea más fácil. Pero mirá cómo queda. Divino. La pasta. Bien. Bien, bien pasta ahí. Perfecto. Esto perfuma mucho. De hecho, hay unos pomos que te venden del ajo en pasta. Es un pomo que lo venden. Bien. No se me ocurrió comprarlo, les digo, pero debe andar. Ari, me quedó una duda. Y recién cuando dijiste le pusiste pimienta con casé, ¿significa la pimienta triturada? Pimienta con casé. Agarro pimienta. Sí. ¿Vieron que el tomate con casé es un tomate pelado, sin semillo y cortado en cubos irregulares? Sí. Bueno, es la forma así. Ahí está. Eso es con casé. Con casé. Esto es pimienta con casé o pimienta mignonette. Ok. Son los dos nombres para la pimienta molida groseramente. Ah, perfecto. ¿Sí? Se entendió. La forma de hacerlo, eso que te mostré, está bueno en la cocina, es clásico. Sobre una tablita, un recipiente, tac, 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 tac y chao. Con casé. Y si no, los pimenteros se afloja de arriba y la muele gruesa. Ah, mira. En vez de tenerlo ajustado al máximo el pimentero, el tornillo de arriba, lo abrís para que la cabecita se mueva, tirás para arriba, tac y muele grueso. No, está bien. No sabía. Mirá, el capochone tenía un secreto que desconocíamos. Exacto. Mirá. Buen dato. Sal. Bien. Quiero que quede con buen sabor. Y ahí va. Bueno. Perfecto. Esta manteca sirve para hacer un rollito, enfriarle, después cortar una tajedita y ponerle a tu bife arriba cuando lo sacás del fuego. Para que se funda y quede sabroso. Sí. O también sirve para esto que vamos a hacer nosotros solos. A ver. Colocamos la manteca así. Una plaquita. En un nylon. Sí, es una bolsita plástica, un nylon, un papel pil. Con nylon. Ahí va. Acá. Está bien, Mini. Acá. Gracias. Vamos la manteca. Ahí. Acá. Acá. Sobre riego. Y ahí queda. Me río de lo que inventa. La manteca con riego. Que yo en línea te temo, mujer. No, este no es José Alfredo, maestro. No, este no es José Alfredo, ¿eh? O sí. Ya no quise escuchar. ¿Quién es? Sí, sí, sí. No, no. Es que no. No, le pregunto. Este es otro. Porque no me sonaba. Vicente Fernández. Vicente. Poneme a José Alfredo. Quiero siendo, sigo siendo el rey. A ver. Por ejemplo. Lo pedís. Lo temé. En un ratito. Cuando se sequen las lágrimas. El operador se sequen las lágrimas también. Es otro que se tiene que secar las lágrimas. Vamos. Ahí está, ahí está. ¿Se ve esto? Divino. Una tablita, una plaquita a la heladera. Lo guardás en la heladera o en el freezer. Dura mucho tiempo sin problema. La dejamos ahí. Perfecto. ¿Cómo va la salsa? Bien. Bueno. Chicos, yo tengo un ojo de bife. Es el ojo de bife que vamos a trabajar ahora en unos minutos. ¿De acuerdo? Por el otro lado, ¿cómo van las amigas? Ahí van. Van tomando un poco de coloración. ¡Mómilos! Bueno, muy bien. Estas son las patatitas. Patatitas. Ah, ah, patatitas. Nada más un poquito. Cuando casi están listos, un poquito de manteca para que absorba y la saborice un poquito más. ¿De acuerdo? Sí, sí. Después las vamos a terminar. Bien. Nuestra salsa que les había dicho. Los champiñón van bien. Sí. Está bien la cosa. Vamos encaminados. Sin problema. Ahí va. Perfecto. Muy, muy bien. Las mollegas van bárbaro. Ahora vemos, miren, se siguen calentando. Si les volvemos a sacar un poquito de grasa. Bien. Van largando. Vamos lentamente, pero miren qué colorcito. Dan ganas de poner un poquito de sal, un poquito de limón. Bueno, nosotros vamos a hacer babomba con las mollegas. Le vamos a poner una salsa. Qué bien. Ahí vamos. Bien. Mi salsa de champiñón. La voy a perfumar con un poquito de este lo hacemos nosotros. Esos marca es Bermud. Bermud seco. Perfecto. Le mando un saludo a Martín, mi amigo. Ahí está. ¿Bermusero? Claro, Martín. Ah, perfecto. Y está caminando por ahí, Martín. Perfecto, perfecto. Y sí. Bueno, estuvo lento. Muy bien. Es que yo pienso en película, maestra. No soy bueno con la marca. Por eso así me va. Está muy bien. A ver. Qué rápido. Bien, maestra. ¿Y cómo está? Esa salsa con ese chorrito, el champiñón con el chorrito de Bermud queda muy rico. Ya tiene sal, ¿eh? Está rico. ¿La probaste? Están ricas, ricas. Va, ¿te gustan? Veamos. ¡Prueba, Pepo! ¿Por qué? ¿Te gustó o no te gustó? Me da bien. Si Pepo dice que sí. Si les gusta, acá podemos ponerle caldo o crema. Nosotros le vamos a ir poniendo un poquito de crema, ¿no? Y después, si no les molesta. ¿Eh? Muy bien. Pueden poner caldo y después menos crema. Nosotros vamos a poner ahí. ¡Oh! Porque después usamos así. Bien. Y ahora que se queden 10 minutos en infusión. ¡Qué pina! Bien. Esto es lo que les quiero mostrar que vamos a hacer ahora. ¡Qué es lo que es ese hongo! Y llega en el ortito. Ojo por ojo, bife por bife. Bien. Tienen que estar así de caliente. Pepín. Sí. ¿Tenés una manteca? Ah, sí, está ahí. Miren. Quema todo. Qué olorcito llega. Sí, riquísimo. Ahí va. A ver, maestro. Recién hice la manteca, ¿se acuerdan? Sí. Si la enfrían, acá tienen la manteca bien fría. Ahí está. Tomamos las medidas. Lo mide con la mano. Eh. Y. Papel aluminio hay. Sí. Le ponemos la capa al super bife. Su partner. Es un avión. Ah, no, ¿lo tapás? Si hubieras dicho siempre la verdad. Si hubieras respondido cuando te llamé. Si hubieras amado. Eh, chicos, ahora vamos a hablar de la cocción de la carne. ¿Sí? Esto va a quedar acá. Acá, ¿de acuerdo? O que no se pasa. La carne está caliente. Le puse la manteca perfumada congelada. Pero hablemos de cómo lo hicimos. Lo que hicimos fue lo siguiente. Agarramos un recipiente de cocción. Colocamos un chorrito apenas de aceite. Y sobre ese aceite coloqué la carne. A la carne le puse sal. De esta manera. Ahí está la hierba de la carne. Ahí está. Y las pongo. Está bien, está bien, feliz. Ahí. Así entiendo. En este caso, yo puedo ponerle un poquito de algunas hierbas y demás. O un diente de ajo aplastado. Pero yo ya sé que en un ratito, sobre la carne voy a poner una manteca perfumada que tiene un montón de sabores. Tiene ajo, pimienta, tomillo, romero, etcétera, etcétera. Un poquito de comino. Lo que preparamos recién. Ahora, esto de calentar la carne como lo estoy haciendo, dorándola, no la cocina adentro. Es un ojo entero esto. Entonces, lo que vamos a hacer es darle un poquito de sabor por afuera. Si tengo que hacer 100 carnes, muchas carnes, la verdad que no siempre se sellan. Directamente se puede hacer en el horno. No hay grandes cambios. Si está después bien hecho. El sellado nos favorece los hornos hogareños y demás. Aparte que uno le da como hambre, ¿no? Sí. Cuando lo veas así, decís... Exacto. Esto despierta todo. Le pongo sal de ambos lados. La sal normalmente la ponemos ahí minutos antes de utilizar. ¿Les gustan las mollejitas? ¿Cómo están? ¿Bien? ¿Ya las escurriste bien? Sí. El color que tiene. Mollejas al verdeo, por ejemplo. La parte blanca del verdeo y después guardamos un poquito para masa del ajo. Sí. ¿Sí? Muy bien. Eso es lo que por ahora le ponemos a nuestras mollejas. La carne la estamos sellando. Es lo que vamos a hacer hoy. La sellamos. Ahí va. Ahí está. Perfecto. Esperen que se selle porque les quería mostrar algo más. ¿Esto qué es? Está la crema. La cultura salsa. La crema de champiñón. ¿Está rica? Sí. Con la crema, acá le damos el tiempo a la crema para que fije todo el sabor del champiñón, el vermú, la cebollita que le pusimos, ajo. A ver, maestro. ¿Cómo la ves? ¿Te gustó o no te gustó? La veo que me encanta, que me gustaría poder sentarme tranquilo a comerlo. Laurel tomillo. La carne. Cuando está lista, la retiramos. Bien. Ahí está. La colocamos de esta manera. ¿Sí? Déjalo, déjame un poquito prendido. ¿Está prendido? ¿Está prendido? Ahora les cuento una cosa. La carne, la seso por todos lados. Sí. Hay dos caminos. Si sé que es una carne tierna que está espectacular, bla, 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 entonces puedo cocinar, poner el horno a 220 grados, cocinar la carne, ¿sí? Hasta que esté rosada. Yo prefiero las carnes cocinarlas a menor temperatura en el horno. Es decir, la sellé. Horno, ¿cuánto lo teníamos? ¿120? 120, pa. 120 grados hoy la temperatura del horno. Colocamos en el horno a 120 grados. ¿Y cuánto tardó? Y tardó como una horita y media, dos horas, ¿eh? Dos horas, les diría. Porque empezamos, sí, dos horas de horno en un horno bajo. Es un horno que vos decís, che, vas a la media hora y la carne no está dorada. Claro. Pero se va a terminar dorando en la acumulación del tiempo. En ese momento saco la carne, es decir, o la llevo 45 minutos, una hora en el horno, 180, 200 grados, o decido temperatura más baja, el doble de tiempo. La cocción más prolongada, menor temperatura, hace que la carne pueda ser un poco más tierna. ¿De acuerdo? Si es una carne durísima, hay veces que no hay forma, a no ser que la recocinemos, hirviéndola como si fuera para un guiso. Pero nos da mejor resultado casi siempre esta carne que la cocinamos más baja. No importa cómo la cocinaste, saco la carne. Por afuera tiene ciento y pico de grados de temperatura. Sí. Entonces, y la energía, imagínense que, ¿vieron cuando te quemás? Sí. Que vos sacás rápido, ¡ay, me quemé! Sacás de la sartén o el aceite, lo que te hayas quemado. Pero igual vos sentís que se sigue cocinando, sigue quemando, porque la energía que estaba afuera sigue entrando, cocinando, levantando temperatura hacia adentro. Vos podés ponerte en agua fría, pero igual durante X tiempo, esa temperatura que hay, parte se fue hacia adentro. Entonces, en las carnes pasa lo mismo. Yo la saco del horno y durante 10 minutos por adentro se va a seguir cocinando, calentando. Y por afuera se va a empezar a enfriar. Por eso la tapo. Pero en la boca, 50, 55 grados, quema. Esto estaba más de 100. No la podría comer por afuera. Entonces, lo que trato es que por afuera se enfríe, pero sé que por adentro se sigue calentando en vez de enfriando. Se sigue calentando. ¿De acuerdo? Perfecto. Entonces, esto es importante para saber que también lo que trato es de igualar algo parecida a la temperatura que tengo adentro de la carne con la que está afuera. ¿Por qué me interesa eso? Porque si por afuera tengo una carne que la saqué de un horno a 180 grados y por adentro está a 70 o a 60, cuando la corto, la diferencia de presión y de temperatura y de presión es tanta que los jugos salen por todos lados. Entonces, si las dejas descansar, van a perder menos jugos cuando las corten. ¿De acuerdo? Y no va a estar frío. Bueno, este sería el horno, entonces. Perfecto. ¿Sí? Es el que tengo ahí, que hoy lo perfumamos con la manteca perfumada. Felipito, ¿qué hacemos acá? Miren. Ah, ¿se acuerdan? Esto. ¿Qué? ¿La grasa? No. No, la grasa casi no tenía porque habíamos puesto... No, no, no. Casi no tenía. Esto es un poquito de vino blanco. Ah. ¿Sí? Vino blanco para desglasar. Yo desglasé con el vino blanco. Podría haber utilizado el vermú desde ya o poner vino blanco y vermú. ¿Esto por qué hago? Miren esto, sí. Ahí va. ¿Por qué estoy haciendo eso? Porque yo no empecé. Si yo hubiera tenido el tiempo hoy, hubiera dorado la carne y ahí donde doré la carne hubiera puesto la cebolla, los champiñones, etcétera, etcétera. Era el vermú y el vino blanco. Esto que hice en una segunda etapa fue como no hice la salsa en el mismo recipiente que la carne, quise recuperar el sabor de la carne. Un poquito de vino, recuperé todo el sabor, desglasé, se llama, y se lo agrego a la salsa para que tenga espíritu de la carne. Pepín. Sí, pa. Mollejas. Sí. Eso. Crema. Crema. Limón acá. Un poco de limón. Muy bien. Un poquito de limón. ¿Tienen sal? Tienen un poco de sal. Limón. Pruébelá. Sí. Y si quieren, están calientes esas, Juanca. ¿Se acuerdan las batatas? Sí. Que están doradas. Les pusimos a penitas un poquito de qué? Un poquitito de... De manteca. Sí. Ahora, ajo y miel. Qué bueno. No dejen tanto tiempo. ¿Se acuerdan? Y dije, así quedan más dulces. ¡Cuánto sabor! Sí. Ahí van. Miren. ¿Les gustan estas mollejas? Claro que sí. Bueno. Una pinta. Ponete acá, Juan, acá arriba. Está bien de sabor. Un poquito más. Distribuidas. Así. Perfecto, Juancito. Y tomás. ¿Está bien? Sí. ¿Está bien? Sí, sí. ¿Va? ¡No me digas que no! No, mirá lo que es eso. ¡Qué rico! ¡Qué bueno que yo la molleja que llegaba! ¡Hay un verde! Sí. Ahí tienes. Bienvenidas, campeonas de la Champions. Ahí está. Mollejas ahí listas. ¿Les cuento algo? Se los cuento, miren. A ver. Si agarran un cuchillo. Agarran un cuchillo. Vamos a rectificar las papas. Por ejemplo. Pueden ser más grandes, más chicas las papas. Torneamos papas o cortamos papas. Esto todo va para la croqueta, el puré, para la sopa. Más vale. Me faltan las reglas. Con los palitos. ¿Qué vas a hacer, Arín? Ok. Ok. Palito de brochet. Les agradezco eternamente. Ahí va. Bueno, es un tope. Es un tope con los escarbadientes. Para que no llegue al final, digamos. Claro. Es un tope. Es un tope. ¿Ven que corté en diagonal? Sí. Doy vuelta. Bueno, pero esos palitos los tenemos todos en la casa. Está bueno, sí. A ver. Ahí va. Sí. Y ahora. Y ahora. Nuestro pia sola de las papas. Bueno, ahora por ahí editamos. Ahora corto cómo. ¿Derecho? Al revés. ¿Derecho? Recto. ¿Seguro? No. Ahí va. ¡Ay, quedó! Muy bien. Excelente. Es como un resorte. Muy bien. Vamos a hacer otra. Sí, maestro. Tiene revancha. Puede fallar. No, no. Es que la alturita no me... La vida es eso que pasa mientras cortamos la papa. Exacto. Ahí. A ver ahora, vamos. Ahí está. Llegaron las reglas. Las reglas. Hay que respetar las reglas. Hay que cortar en diagonal. En diagonal. Diagonal y derecho. ¿Da vuelta y derecho? Sí. Si voy en diagonal, la corto realmente. Ok. A ver, maestro. Y ahora sí. Ahora sí, maestro. Nuestro pichu. No, el tema es que si la altura, la altura es muy baja, después estoy, me queda muy poca papa sin cortar y cuando se tira no ocurre esto. ¿Se ve? Claro. ¿La ves ahí? Bueno, estas papas se ponen en agua una vez que están, las hacemos fritas, básicamente, directamente, aceite, 150, 160 grados y chao. Bueno, vamos a presentar ahora sí. Señoras y señores. Miren lo que ocurrió acá. Se fundió toda la manteca, perfumó la carne, quedaron los sólidos nada más por arriba. Entonces, vamos directamente a colocar unas papas, las papas acordeón. Así es. Miren, ahí está. Muy bien. Vamos a agarrar nuestra carne. Qué pinta que tiene, Ari. Sí. ¡Temenda! Miren. El olorcito. Cebife pide corte. A ver. No me diga. El olorcito. El olorcito. El olorcito. El olorcito. El olorcito. Y nutritivo. Miren. Peco, ¿me agregás carne ahora? Salsa. Salsa. Ahí está. Qué bien. Nuestro olorcito. Más jugoso, menos jugoso. Bien. Bien ahí, Juan. Ahí está. Perfecto. Dice. Y ahora sí. Atención. Vamos a acompañar con nuestras mollejas. Sí. ¡Ahora! Tengo una tienda de como mollejas. Ahí están. Bueno, chicos, espero que hayan pasado linda mañana. Gracias, equipo. Gracias a todos. Nos vemos. Chau. Están las noticias. Ayer es un salsa. Ayer es un salsa. Ayer es un... Ayer es un salsa.